Al duro precio de ser Cristian Domínguez, quien tiene por debilidad muy extrema a las mujeres, ya que ser cantante de cumbia, actor, personalidad de televisión y empresario han sido un arma de doble filo para él. Puesto que este artista de 40 años ha tenido varias relaciones a lo largo de los años y todas se terminaron por una infidelidad de parte suya. Tanto así que en el Perú este artista es comparado con el perro peruano. Y también los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza hicieron una fuerte revelación de la hipócrita que puede llegar a ser Cristian Domínguez. Lo llamamos un día cuando estábamos buscando para los brosters invitados, cuando ya nos habíamos saludado dos años antes, un año antes en Latina. Sí, que nos habíamos saludado de la mano. Uy, chico, muy bonito su trabajo. Lo que hacen, va a llegar lejos. ¿Qué están haciendo acá? No, que hemos venido a grabar un piloto. No, estos son los bravos. No, pst, que si ustedes son los dueños del internet. Claro que sí, claro. No, eso sale, ¿ah? El gusano. Lo llamamos dos años después para los brosters y nos metió un ¿quién son? Claro, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saluda Ricardo Mendoza. Él habla, ¿no? Oh, sí, que queremos hacer tu invitación para nuestro programa Hablando Vuelva, hacemos un show streaming, que no sé qué. ¿Y eso en qué canal andan, eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, tenemos un canal nosotros, pero ¿qué canal, pues? ¿Qué canal, hijo? ¿Qué canal? No, o sea, en YouTube tenemos. Ah, ¿no es tele? Eso no es canal, pues. Eso no es canal, pues. Eso no es canal, no es canal. Eso no es canal. No, si es un canal de YouTube, que no sé qué. Y yo le hacía una señora como que corta, le hacía concha. Corta. Yo le dije, este, ya, mira, ¿sabes qué? Te voy a mandar para que lo veas y luego volvamos a hablar, ¿sí? Y le cortamos y dijimos. ¡No, Cama! No, pero encima, ¿cómo se llama? Hablando Vaz, ya, ¿y qué es? ¿Dónde dan eso? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Cristian Domínguez se inició en la música con el grupo La Joven Sensación a finales de los años 90 e inicio de los años 2000. Y se casó con Tania Ríos en el 2002, cuando él tenía 18 años. Tania decidió emigrar a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, y la distancia habría sido la principal razón por la que finalmente dieron por terminada su relación de pareja. Pero posiblemente en este tiempo, cuando aún Cristian Domínguez no era conocido como el infiel que ahora todos conocen, puede que esta relación y la distancia haya habido una infidelidad de parte de este artista. Pero según su ex esposa, ella dijo que era ambiciosa, mientras que Domínguez era conformista. Aún así, el matrimonio legal entre Domínguez y Ríos duró casi dos décadas, durante las cuales Domínguez tuvo varias relaciones formales. Y finalmente, después de 20 años, Cristian y Tania se divorciaron oficialmente en el 2023. Pero antes de ello, en el 2006, Cristian Domínguez conoció a Melanie Martínez, con quien también se habría casado, y su relación se hizo pública en el Grand Show. Cristian y Melanie se conocieron en la música y se casaron y tuvieron una hija. Pero en el 2010, su matrimonio terminó porque Cristian le fue infiel con una bailarina del programa de Gisela. Después de su separación de Martínez, inició un romance con la modelo Vania Bludao, quienes se enamoraron desde el 2011 y eran muy conocidos en la farándula, pero terminaron porque se dijo que Domínguez engañó a Vania con Gianni González. Bludao contó cosas privadas de su relación con Domínguez en un programa de televisión llamado El Valor de la Verdad y después de romper con Vania, a Cristian Domínguez ya se le estaba subiendo la fama de engañar a sus parejas. Posterior a ello, Carla Tarazona y Cristian Domínguez empezaron a ser pareja en el 2014 e iniciaron una boda simbólica y un contrato de matrimonio ese mismo año. Pero terminaron porque se dijo que Domínguez engañó a Tarazona con Isabel Acevedo. Tarazona en una entrevista habló sobre cómo Domínguez la engañó y dijo que fue muy duro descubrir que su pareja le era infiel, especialmente porque no lo esperaba y también mencionó que ella consideraba a Isabel Acevedo como una amiga. Tarazona ha podido mantener una buena relación con Domínguez por el bien de su hijo que tuvieron. Cristian Domínguez e Isabel Acevedo, a quien llamaban Chabelita, fueron enamorados por tres años. Ellos se conocieron en el programa de baile El Gran Show en el 2016 y Cristian dice que la relación terminó porque Isabel Acevedo le dijo que no podía ver a su hijo que tuvo con Carla Tarazona y si quería mantener la relación pues tenía que elegir entre su hijo y ella. Y Domínguez dice que decidió quedarse con su hijo, algo que a estas alturas nadie le cree porque posiblemente terminaron por una infidelidad de parte de él. También porque sus declaraciones son consideradas muy hipócritas, ya que los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza revelaron un acontecimiento en la cual está involucrado Cristian Domínguez quien después de haber conocido a estos comediantes y después de dos años lo invitaron para que pueda ser partícipe de una entrevista en su canal de YouTube, Cristian Domínguez se hizo que no los conocía, pero dejemos que los mismos comediantes lo cuenten. No, 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 ¿para qué lo vas a contar? Ok, cuéntalo. Lo llamamos un día cuando estábamos buscando para los brosters, invitados, cuando ya nos habíamos saludado dos años antes, un año antes en Latina. Sí, que nos habíamos saludado de la mano. Uy, chico, muy bonito su trabajo. Lo que hacen, vaya lejos. ¿Qué están haciendo acá? No, que hemos venido a grabar un piloto. No, estos son los bravos. Ustedes son los dueños del internet, creo que sí, eso sale. El gusano. Lo llamamos dos años después para los brosters y nos metió un kingzone. Claro, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saluda Ricardo Mendoza, él habla. Oh, sí, que queremos hacer tu invitación para nuestro programa Hablando Webaz, tenemos un show de streaming, que no sé qué. ¿En qué canal andan? ¿En qué canal andan? ¿Qué es eso? No, tenemos un canal nosotros, pero ¿qué canal, hijo? ¿Qué canal? No, o sea, en YouTube tenemos. Ah, no es tele. Eso no es canal, pe, eso no es canal. Eso no es canal, pe, eso no es canal. Eso no es canal. No, sí, es un canal de YouTube, que no sé qué. Y yo le hacía una señal como que, corta, le dice, concha, corta. Yo le dije, ya, mira, ¿sabes qué? Te voy a mandar para que lo veas y luego volvemos a hablar, ¿sí? Y le cortamos y hicimos... ¡Nunca más! No, pero encima me dijo, ¿cómo se llama? Hablando Webaz. Ya, ¿y qué es? ¿Dónde dan eso? Sí, sí, sí. Sí, solo huevo. Sí, sí. Algo que decepcionó a los comediantes y nunca más volvieron a llamarlo. Después de estar con Isabela Acevedo, Cristian Domínguez empezó a salir con Pamela Franco. Pero Chabelita confesó en una entrevista en el programa Magalite Vela Firme que revisó el celular de Cristian y encontró mensajes en los que Domínguez coqueteaba con otras mujeres, aunque aclaró que no está segura si Domínguez la engañó. Actualmente mantuvo una relación con Pamela Franco, quienes se cruzaron por primera vez en un espectáculo en Huancayo en el 2011. No obstante, su romance floreció en agosto del 2019, cuando compartían la conducción del show musical se pone bueno. Durante las filmaciones de este show, se enamoraron y mantuvieron una relación en privado hasta que fue revelada por un programa de TV. A pesar de las críticas, la pareja fortaleció su amor y en marzo del 2021 le dieron la bienvenida a su hija. Y en noviembre del 2023 festejaron sus cuatro años de relación. Y cuatro años en las que Domínguez por fin se había rehabilitado y sentado cabeza. Pero lamentablemente esto entraría en caos, ya que Cristian fue captado en un acto de infidelidad con una mujer identificada como Mari Moncada. Y las imágenes difundidas muestran a Domínguez recogiendo a Moncada en su camioneta y luego ambos fueron captados teniendo un encuentro íntimo en la misma camioneta. Este incidente ha generado un gran revuelo en la opinión pública, ya que también apareció otra mujer que mostró los chats y evidencias de que Cristian Domínguez también había salido con ella. Pero Pamela Franco, por su parte, ha reaparecido en las redes sociales después de este incidente y después de que la esposa de Cristian Cueva la acusara de que ella tampoco era una santa paloma, ya que su esposo tuvo una relación con ella cuando Cristian Cueva estaba casado. Así que podríamos decir que Domínguez fue el karma de Pamela Franco. Pero bueno amigos, cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Cristian Domínguez nunca va a cambiar o por el contrario, tal vez cuando llegue a los 60 o 70 años por fin siente cabeza? También, ¿qué opinas de lo que contaron Jorge Luna y Ricardo Mendoza? ¿Crees que se lo inventaron porque le tienen hambre a Cristian Domínguez o en verdad revelaron algo que ya todos saben? La doble cara y lo falso que puede llegar a ser Cristian Domínguez. Yo soy Antoni J. Serna para Illumina Fins y nos vemos en un próximo video.